Pútenlos los otros en sus manos. La medicina tradicional china y las artes marciales como el Tai Chi y el Qigong ayudan a tener una vida saludable y equilibrada en cuerpo y mente. Así lo afirman los maestros de artes marciales Benjamín Gutiérrez y Javier Geng, junto a la acupunturista Emilio Chau en la conferencia Secretos Chinos para Combatir el Estrés. Nos va a ayudar muchísimo para reducir el estrés, tan importante en estos días. Cumpliendo rutinas en forma continua se reduce el estrés, se tonifica los músculos y se fortalece la autoestima, entre otros beneficios. Y ahora he podido ver un poco más lo que es China, me parece que esto es muy importante porque te puede ayudar bastante a tener una vida más equilibrada. El Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Perú fue la sede de la reunión donde universitarios y público en general escucharon sobre las ventajas de las terapias chinas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.